El hidrógeno es el elemento más común en el universo, conformando cerca del 75% de toda la materia visible. Al ser tan abundante, ese elemento es el principal combustible de las estrellas, mediante un proceso conocido como fusión nuclear, mediante el cual dos átomos de hidrógeno forman uno de helio y generan una gran cantidad de energía residual. Si se utiliza como combustible para vehículos, la reducción en gases de efecto hibernadero podría ser muy importante. Vamos a España, donde investigan cómo hacer esto posible. Investigadores e investigadoras del Instituto de Materiales Avanzados de la Universidad Jaume I de Castello, la Universidad de Zaragoza y el Instituto de Tecnología Química de la Universidad Politécnica de Valencia, CSIC, han desarrollado un prototipo de coche que almacena hidrógeno de forma segura y es capaz de utilizarlo como combustible. Hemos desarrollado un sistema para producir hidrógeno, que se basa en los líquidos orgánicos transportadores de hidrógeno, que son líquidos que tienen hidrógeno en su estructura y, utilizando los catalizadores que hemos desarrollado en el INAM, podemos producir el hidrógeno según lo necesitamos. Luego, en teoría, podremos volver a hidrogenarlos de nuevo y volver a tener el líquido orgánico de partida, que podríamos repostar igual que si fuera gasolina. Este modelo ha conseguido demostrar que el hidrógeno obtenido mediante este procedimiento, que patentaron el año pasado, es compatible con las pilas de combustible que permiten la generación de electricidad y, por tanto, el funcionamiento del coche. Hemos acoplado aquí un pequeño reactor en el cual inyectamos el líquido orgánico y, al estar en disolución nuestros catalizadores con el líquido orgánico, comienza a producir hidrógeno, que se va almacenando en este pequeño tanque y después ya va entrando a la pila de combustible, igual que el oxígeno, para dar lugar a la electricidad, que es la que después mueve el coche. La ventaja de este tipo de pilas es que, al hacer reaccionar el hidrógeno y el oxígeno, el único subproducto que se produce es agua. El uso de hidrógeno como combustible reduciría, por tanto, la emisión de contaminantes a la atmósfera por parte de los actuales combustibles fósiles. Este tipo de pilas de combustible son alimentadas mediante hidrógeno y oxígeno. Dentro de la celda tienen lugar unas reacciones redox que lo que hacen es transformar este hidrógeno y oxígeno en agua, con lo cual, para hacer funcionar el coche y conseguir electricidad, hacer funcionar el coche, el único subproducto que obtenemos es el agua. Es la tecnología más limpia para hacer funcionar automóviles en la actualidad. El nuevo prototipo, además, produce hidrógeno a presión atmosférica y a temperaturas que pueden llegar a ser inferiores a cero grados. Por este motivo, la implementación de este modelo a gran escala también permitiría solucionar el mayor problema de seguridad que hoy en día presentan los vehículos de este tipo existentes en el mercado, el almacenamiento de hidrógeno a elevada presión. Con nuestro sistema de catalizadores y líquidos orgánicos, lo que hemos conseguido es hacerlo a gran escala. El siguiente paso sería intentar aplicar nuestro hidrógeno a un prototipo más grande, incluso en un coche de hidrógeno de verdad. Este proyecto, conocido como Hi-Prosi, ha podido desarrollarse gracias a la financiación de la Universitat Jaume I a través del programa StartUji de Valorización de Resultados de Investigación 2017 y es el primer paso para la creación de coches de hidrógeno más seguros.